Norberto, como presidente de la Asociación de Tejo, ¿cómo se ha preparado aquí el ambiente para los abuelos? El ambiente, viste, es muy bueno, muy sano, muy en familia, y tratamos de pasarlo lo mejor posible, a esta altura, viste, de nuestras vidas, que ya se va terminando, entonces tratamos de pasarlo en armonía, en conjunto, olvidarnos las penas que todos tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, viste, y tratamos de venir acá y pasarla bien, gracias a Susana Belén también, que ella nos brinda acá todo lo que necesitamos, y respeto a eso, estamos muy agradecidos, respeto a todo, muy contentos por toda la gente que ha venido a participar, que ha sido un éxito este torneo, así que, la verdad estamos contentos. Norberto, ¿cómo puede describir un partido de tejo, una competencia de tejos? Por lo que se ve es tranquila, relajada. Tranquila, relajada, pero también hay mucho nerviosismo como en todo deporte, viste, todos queremos ganar, todos los abuelos quieren ganar, y vos sabés que los ganadores son pocos, normalmente somos más los que perdemos que los que se ganan, pero el asunto es participar y tratar de pasarla, ya como recién te dije, pasarla bien. ¿Cuál es el perfil del buen jugador de tejo? Y el perfil son varios, primeramente saber llevar bien el juego, otra, tirar bien los tejos, y después de todo ser compañero y ser amable con lo contrario, que viste que a veces en otros deportes se tratan medio con... Acá dentro de todo se trata bastante bien, y por eso estamos contentos. Nos faltan mujeres que vengan a jugar, aunque tenemos varias mujeres que vienen, pero así que las chicas que nos están viendo, si alguna quiere participar, que se acerquen a 1350. ¿Todas invitadas? Todas invitadas. ¿Para pareja, para el mixto? Para hacer lo que sea, para venir, compartir, para pasar un momento agradable.